Compañero prisionero Tú que estás aquí conmigo Ya no llores por tu pena Ya se acabará el castigo Mientras no hay aclaraciones Todos somos delincuentes Aquí seamos criminales O aquí seamos inocentes Las paredes de esta cárcel Son de piedra todo entero Las columnas de cemento Y la red calzón de acero Si yo muero prisionero Digan siempre que estoy vivo Que me tienen encerrado En la celda del castigo Si yo muero prisionero Dejaré un papel escrito Pa' que todo mundo sepa Que soy preso sin delito Las paredes de esta cárcel Son de piedra todo entero Las columnas de cemento Y la red calzón de acero Son de piedra todo entero Dejaré un papel